Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Román Berube 2 Bueno, como siempre os dejo la recopilación de goles que he jugado en la quinta división con la Juventus de Turín Primero dejaré los goles que me marca el rival y después dejaré los goles que meto yo, ¿vale? Si queréis seguir la serie, en mi canal tenéis temporadas cara a cara Y nada, espero que os guste, un saludito, adiós Chia, 2005, dice así, sí, Peña, Aby, Legítimo, Taurí, Chia, para todos vosotros Chia, a ver quién lo hace así, con seduta, a ver Vengo a superar al que por encima esté, afronto la rivalidad jamás me verás perder Pues el caer no es lo mío, asimílalo Maní obra radical, mi rap lleva la firma del legítimo Así lo hago, así lo vivo y aquí sigo Siendo el de antes, con mucho más estilo Definible me define, insoportable en el micro Soy un vivo y doy rap agresivo Si te crees un dios, yo soy el anticristo Si te ves como el mejor, soy yo el que la ilusión te quito Si te ves en lo más alto, debajo del podio Sé poeta del asfalto, te hará morder el polvo Prepárense, vamos a la ofensiva Con rimas de caché dispuestos a gastar saliva Y sin huida, la competición está servida Ginamar 2006, la mega del flot de volvida No te compares y si no lo intentes adversario Soy mejor que tú, aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que digan Yo sé lo que hablo, eres patético Aunque estés manejando el cotarro ¿Te crees bueno? Yo soy excelente Tú vas a favor, yo voy contra corriente ¿Te crees superior? Yo soy insuperable Te crees un campeón, soy yo el que vino a derrotarte Sin obstáculos está el camino despejado Traigo el hábito de un hip hop super dotado Caro y antipático Soy un chulo con descaro Me preparo pa' mostraros que seis o dos derrotados Cuidado, asumo el mando y presumo del hardcore Que te está humillando, es un honor demostrarlo Si no estás atento, que ya llegó el porcento El hijo de puta que te deja sin aliento ¿Te crees bueno? Yo soy excelente Tú vas a favor, yo voy contra corriente ¿Te crees superior? Yo soy insuperable ¿Te crees un campeón? Soy yo el que vino a derrotarte ¿Te crees bueno? Yo soy excelente Tú vas a favor, yo voy contra corriente ¿Te crees superior? Yo soy insuperable ¿Te crees un campeón? Soy yo el que vino a derrotarte Sí 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 Vale ¿Qué? Señoras y señores Sí, señores Con todos ustedes La puta Ander Squad Esto va pa' esa gente que le gusta hablar mierda De mi gente a las espaldas ¿Ok? Vale Yo, yo Yo solo hablo ga' 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 Que me gusta hablar mierda ¿Qué? Entro fuerte y disparo Sí Los mejores versos Presumo del vejo rabijos De puta estada atentos Siempre hablan mierda Criticando lo que hacemos Nos intentan esquivar Ignoran que somos buenos Traje estilo único Bus y listón bien alto A veces ganamos premios Que intentan arrebatarnos Intentan compararse Sois todos aficionados Nos critican con los suyos, luego vienen a abrazarnos Desde que en tu fe, squad, puedes ser el best Casi sin querer, grande como el Everest Crecer, joder, ¿por qué? Soy un iceberg A mi grupo muerto más quisiera se me sé Ve a leguas tú a criticar piso tu lengua Ves que tu estilo mengua, tengo la mejor tregua Me sobran las letras para ti, para tu peña Si quieres que sea un chulo, lo sé en cada maqueta Que sacamos, hijo y no vamos, damos rap a saco, saco Algo de rapear, empeorar es tu fracaso Llega el under squad, la gota que colma el vaso Seremos la pesadilla, pa' tu clica y pa' tu barrio Me suda la polla, hoy mi rap está en la city Tú no intentes criticarnos con tu puto rollo 50 No vengan de flipaos, fingirán como Polinsky Puta pandilla de actores, ha llegado el show reality Siempre estoy escallao, sin un euro la cartera A veces ni pa' tabaco y gurro, jornada completa Si puedo presumir de tener buenos colegas Mírame la puta cara, ten cuidado si hablas mierda Si sacamos algún tema, todo haga mierda Siempre por envidia, todo haga mierda Si rompemos tu directo, todo haga mierda Si no te gusta esto, no me voy a enfadar Las críticas destructivas motivan a los squad Vamos a nuestro aire con total sinceridad Y lo que tú me digas me la suda en realidad Yo soy eficaz, sé de lo que hablo No me quitan el sueño, tus putos comentarios Mi familia y mi grupo es lo único de lo que me preocupo ya Desde hace años, soy diferente, no me ciega la arrogancia Me toca la polla, que habléis a mis espaldas Me baso en la constancia, hablo con prepotencia Su tema de conversación Entre la competencia No le doy importancia, tanta insistencia Pero saco las garras cuando hablan mierda Creen que me conocen, me ven y se confunden Se abren mis cuentas pa' criticarme en Youtube Fantasma en tu oído te lo escupo No soy el mejor, pero yo soy mejor que tú, eso seguro Ahora voy de chulo, y no voy a cortarme Porque al fin y al cabo vais a criticarme Estoy hasta la polla de este puto juego No darás la cara porque no tienes huevos No me saludes ni andes preguntando Al jugar con fuego te acabarás quemando Métete en tu vida, sé más hombre y no me nombres Solo por envidia me critica Puta porque te escondes, das pena Con eso me conformo Lo que te pasa es que quieres ser como nosotros Si sacamos algún tema Todo habla mierda Siempre por envidia Todo habla mierda Si rompemos tus directos Solo habla mierda Solo habla mierda Si sacamos algún tema Todo habla mierda Siempre por envidia Todo habla mierda Si rompemos tus directos Solo habla mierda Solo habla mierda Se dedican a hablar escoria y eso levanta mi euforia Si solo entra mi grupo en mi convocatoria Lo que tú digas me la suda Lo que tú digas seguimos fuertes Tus críticas nos ayudan Se acabó tu día de suerte La rabia que yo siento y hoy mi folio lo refleja No te perdono una porque te tengo en tres cejas Resume el destino y tú a los vio no te asemejas mi vendetta Es hora de quitarte la careta Niñato Has cometido un desacato Aquí hay rap por amor No rap por pasar el rato Novatos No tengo contrato ni estrellato Con mi grupo soy feliz Vivo en el anonimato Vienen a saludarme Conozco su jugada Jamás conté contigo Mantén tu boca cerrada Cuento con mi manada Y mi libreta acorazada Les pregunta ¿Qué dijiste? Ellos jamás han dicho nada Me guardo mis palabras Porque siempre voy de frente Para hablar de mis hermanos Y en tu boca faltan dientes Anderes pa' por siempre en este instante Cada frase que yo suelto Y hago que tiemble tu gente Voy a saco Yo compito contra ti Y aunque sobre ti destaco Soy el cabrón aquel Que apagó tu foco Desde que poco a poco Se fue haciendo un hueco Pan de perros ladradores Cierren sus putos hocicos Critican y nos meten En sus mp3 Van de come pinga Luego por el mespey Yo soy Salomo Cray Y el micro yo en un tenin day Descata la basura De basura llenaré Solo haga mierda Todo 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 haga mierda